Renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte iniciará en junio, informa el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. Instituto Nacional retira spot del precandidato del PRI a la gubernatura de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, luego de ser impugnado por el Partido Acción Nacional. Profeco y Servicio de Administración Tributaria decomisan 287 mil focos en la aduana de Manzanillo por incumplir la norma oficial mexicana. Secretaría de Salud de Veracruz presenta denuncia contra el exgobernador Fidel Herrera, aunque aún no existe orden de aprehensión en su contra, informa el fiscal general del estado, Jorge Winkler. Dos vuelos de Aeroméxico regresan a posición de contacto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y son cancelados esta mañana por un roce de alas entre las dos aeronaves, no se reportan pasajeros heridos y han sido reubicados en los vuelos siguientes. Informo para El Punto Crítico, Diego Rivero.